Au 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 ahora Oye follow, ¿Tienes lag? Ah bueno está bien Oh, que molestos, esta capailla es muy larga, esta capailla es larga y divertida, pero es algo difícil. Voy a encontrar una mejora de estas armas, esta me va a servir de mucho. Hordas, hordas. Que molestoso cuando no le da. Ay, no es Peter. Se murió al fin. Molotor. Fuera, fuera. Yoki. Uber. Casito, casito me vomita. ¿Qué? Otro polo. Toma, toma. Estas follow. Muy bien. Estamos llegando a la primera parte. Cuidado con Spoker, ojalá que no le dea follow. Charger. 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 Yoki. Le dio a follow. ¿Tiene los motos de los supervivientes peruanos? No, yo les instale. Por su humildad. Es que como dicen que se les crece a mí, ¿no? Sí, yo lo he estado bueno. Ah, ya, muy bien. Casito me vomita. No me van a servir. Ojalá. No me va a servir. No me va a servir. Es Walker. Peter, ¿por qué hay una witch? Cuidado Caramba Eso es una witch Ya estamos por terminar la primera fase, aún faltan dos más Sí, esa es la tercera fase todavía Sígueme, sígueme Peter, Hunter Anda No hay nada acá No hay miedo Vamos a matar un poquito antes de poder salir Creo que ya es hora de irnos Polo, llévate la bomba Suena como una witch Me voy a cubrirme Voy a curarme rapidito Vámonos Ahora sí, vámonos 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 Sin apuntar todavía Smoker Jockey Bien Charger No, no le doy nada Ya lo mataron a Polo Déjame caminar, caramba No quieren hacer nada, esto solo me dejan apuntar Uy, se metió Caramba Espera, espera, te parece que cae algo ¿Qué pasó? Regres aquí y hay bailes incendiarias Vamos a continuar Vamos a continuar Ajá Jajaja Dale Ve Ve Aquí puede haber un tank ahí, estar listos Jajaja Ojo Ayúdame Nisiquiera tiro Ay para allá Ay Otra bomba Zacte Jajaja 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 Cuidado, no podemos caer acá. El Jockey está detrás de ahí. Pobre Charger, se suicidó. Ahí se ha quedado, se lo está llevando a entrar. Debe estar ahí atrás. Ve. El Jockey. Está así toledado. Caramba, es Peter. No le acabo de hacer nada. No se ha bloqueado. Ay, no, ayúdame. Oye, ese Charger me ha asustado. No, ayúdame. Oye, ve. Tocúrame rápido. Tocúrame rápido. No, 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 no. No, no, no. Tocúrame rápido. ¿Qué tenemos acá? Fallas. Panthers. Ahí está. ¡Uy, Charger! Fallas, Charger. Ahí está. Ahí está. Eso es. ¿Qué tenemos acá? No, Píldora. Oh, ya falta poquito, creo. Oh. ¿Dónde era? Ah, era por acá. Yo me acuerdo. Ya. Vámonos. Esta es la última. Aquí puede salir un tanque. Eso sí estoy de acuerdo. Charger. Me acaban las balas. No hay nada aquí. Esto ahí no sale. Qué raro. Cuidado, Jalo. Aquí puede salir un tanque sí o sí. ¿Tiene tanque? Sí, sí, ahí tanque. Lo oí gruñir. Tengo bajo el volumen. Ve. Tiene miedo, seguro escuché. ¿Te gustan mis sprites? Oye, es mí. Ok. Tank. Ya viene el tank. ¿Dónde está? Ay. No, no, no. Están todos son espaleros. Me quedé sin balas. Otro tank. Dos tanks. Carajo. Me agarraron sin balas. Otro pilar para mí. Pobrecito. Toma. Pobre que. Pobre rochero. Jockey. Jockey. A estas alturas ya uno debe esquivar los jockeys. Pero bueno. Va. Vamos. ¿Qué voy a hacer sin armas ahora? Bueno. Aquí no había una. No había una. Ya fue ya. Me pongo una bomba para estos idiotas. Y sin balas por su culpa. Uy. Jejeje. Salió, güey. Está bien. Oh, oh. Otro tank. Ese debe ser el último. Ay, me asusté. Me asusté si yo. A ver, dame. Eso. Caramba. Voy a tener que curarme otra vez. No hay nada. ¿Dónde? Eso. Pero se había sonado. Bueno, no importa. Me metí ahí. Ah, otro hunter. Ve. No hay armas. Tengo que quedar así no más. Jockey. Boomer. Me alejo. ¿Puedes seguir al detangue? No, no. Mejor no. ¿Qué es lo que has hecho? Ay, holu. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo ahora no puedo ver. ¿Qué me molesta? ¿Qué me molesta? ¿Qué me hizo otra vez? No veo nada. Ya acabamos. Ya acabamos. Tango. Ah, ya, ya. Vámonos y nos largamos. Ya terminamos en pita. Caramba. Oh, me salvó. Me salvó el plan. Sí, pero me salvó. Y terminamos. ¿Pero qué? ¿Cómo lo hizo? Aquí no me va a alcanzar. Aérete. Se borro nomás. Ah, no sé si me está atacando. Ya terminamos, ya terminamos. Acúrate. Llegamos y llegamos. Ya, vámonos. Dale. Eso es, terminamos. Listo, se acabó. Que me gustó. Así me gustó. Un capítulo más sobre esto hoy. Bien avanzado si hubiera su fiesta. Perdón. Bueno, yo me voy a jugar un ratito.